Música Música Me siento alegre porque ya buscaron de mi familia ¿Cuántos días estuve ingresada? 8 días Música Música Bastante bien, le agradezco infinitamente a los médicos Por toda la atención Pero esto depende más que todo de uno Uno también tiene que poner mucho de su parte Pero si el sistema de salud es igual Música 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 Música